Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Rueda a Jesús para que te aleje de esas cosas insólitas. Me sentía cada vez más desprendida del mundo y más dispuesta para la unión con el Señor. Aquella misma mañana Jesús despertó de mí un gran deseo de ser religiosa. Un día está predicando una misión, un pasionista ahí en Luca donde vivió ella y donde estaba sepultada. Y reconocen ese hábito, el hábito y el monograma de los pasionistas que tenía San Gabriel de la Dolorosa cuando se le apareció. Entonces ahí entendió que Dios la llamaba a ser religiosa dentro de la orden de los pasionistas. Pero no la recibieron sino hasta el final, prácticamente luego de su muerte. Un día siente ansia de dar un beso a la imagen del crucifijo pero no alcanza porque estaba muy alta. Jesús le sale al encuentro desprendiendo un brazo de la cruz. La trae, la abraza muy estrechamente permitiéndole apagar su sed en la fuente viva de su costado abierto. Pero Santa Gemma se va a mantener siempre con sencillez y humildad. Le escribía al padre Germán que tenía miedo que el orgullo se apodere de su corazón. Dice, ¿cuánto he rogado a Jesús que me lleve por la vía común? Y un día Jesús le dice a Santa Gemma, prepárate pues el demonio será quien dé la última mano a la obra que en ti deseo ejecutar. Y estas palabras del Señor se cumplieron al pie de la letra. El demonio detestaba a Santa Gemma, le daba golpes, atentaba contra la pureza y ella realmente rezaba, rezaba, nunca cayó y logró derrotar al demonio con esa ayuda de la Virgen Santísima quien siempre invocaba y del ángel la guarda. Buenas noches Gemma. Reza con fervor cada noche al sagrado corazón de Jesús. Jesús, ya que has venido, vuelvo a suplicarte por mi pecador. Es hijo tuyo y hermano mío. Sálvalo, Señor. Lo sé, Jesús, lo sé. Muchas son sus faltas, pero más he cometido yo y me perdonaste. Sí, lo confieso. No merezco que me escuches. Pero te voy a presentar a otra intercesora por mi pecador. Es tu misma madre, Señor. ¿No irás ahora a decirle que no a tu mamá? A ella no le puedes decir que no. Las delicias del cielo no son como las de la tierra. Siento un ardiente anhelo de padecer y ayudar a Jesús a sobrellevar la cruz. Se va a identificar con Cristo en su pasión y va a tener muchas experiencias místicas. Es el 8 de junio de 1899, cuando en las vísperas de la fiesta del sagrado corazón, Jesús la eleva a lo que sería un alma víctima. Así lo nabra ella. Siente un gran dolor de sus pecados y después la Virgen y su ángel, la guarda, se le aparecen y la Virgen le dice, Hijita, en nombre de Jesús, te sean perdonados tus pecados. Mi hijo te ama mucho y quiere hacerte una gracia muy grande. Sabrás hacerte digna de ella. Yo seré tu madre. Sabrás mostrarte verdadera hija. Me cubrió con su manto y en ese instante apareció Jesús. De sus llagas no salía sangre sino llamas de fuego que vinieron a acervarse en mis manos, pies y costado. Creía morir y habría caído en el suelo si mi madre no me hubiera sostenido. Permanecí así varias horas. Después mi madre me besó en la frente, desapareció y me hallé de rodillas. Seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Me levanté para acostarme pero noté que de estas partes manaba sangre. Este fenómeno de las llagas místicas se va a repetir cada noche de jueves a viernes de cada semana. Su cuerpo está enterrado en Lucas donde tuve la gracia de ir a rezarle hace algún tiempo y su corazón está en Madrid en el convento de los pasionistas. Dios quiera que esta película sea realmente conocer el valor del sufrimiento de la cruz si la llevamos con Cristo. Cuánto nos santifica, cuánto nos asemeja a Él, cuántas virtudes nos hace practicar y también cómo podemos salvar almas junto con Él si ofrecemos esos dolores. Pero de llevarlo siempre con esa alegría que caracterizó a Santa Gema. Les dejo acá una oración muy linda compuesta por Santa Gema para pedir gracias que queremos obtener por su intercesión. Aquí me tenéis postrada a vuestros pies santísimos, mi querido Jesús, para manifestaros en cada instante mi reconocimiento y gratitud por tantos y tan continuos favores como me habéis otorgado y que todavía queréis concederme. Cuántas veces os he invocado, Jesús, me habéis dejado siempre satisfecha, he recurrido a menudo a vos y siempre me habéis consolado. ¿Cómo podré expresaros mis sentimientos, amado Jesús? Os doy gracias, pero otra gracia quiero de vos, oh Dios mío, si es de vuestro agrado. Y aquí pedimos eso que queremos en nuestro corazón. Si no fuerais todopoderoso, no os haría esta súplica, oh Jesús, tened piedad de mí, hágase en todo vuestra santísima voluntad. ¡Gracias!